Se están llevando a cabo trabajos de asfaltado en varias calles de la localidad, en concreto en un tramo de la Avenida de la Constitución y en las calles Doctor Bonardel y Pintor Antonio Murat. Estas vías se encuentran cortadas al tráfico de vehículos. Se trata de labores de fresado y nuevo asfaltado de las calles mencionadas, cuyo pavimento se encontraba en mal estado. En total se intervendrá sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados con una inversión de 65.000 euros. Está previsto que en próximas semanas se proceda también al asfaltado de la calle Márquez de Mudela desde Rondilla Cruz Verde a calle Salamanca.